El sábado primero, cuando comienzan las vacaciones, hasta el miércoles estuvo relativamente tranquilo, un 40% de ocupación. El jueves un 70%, el viernes sí fue el día que tuvimos nosotros por lo menos un 100%, el sábado ya bajó también a un 80% y bueno, y el domingo ya todo el mundo se fue. Creo que estamos dentro de lo que es el turismo como se está manejando, con las condiciones que nos prestan los otros países vecinos que económicamente sirven a la gente, pero bueno, hay clientes que aún siguen haciendo turismo en Uruguay. ¿Qué perfil justamente turista, uruguayos o argentinos que vienen aquí a este lugar? No, mayormente fueron uruguayos, había dos matrimonios brasileros y un argentino, un señor argentino que vino solo, y mayormente uruguayo. ¿De Montevideo por la mayoría? Montevideo, algunos de Maldonado, mayormente Montevideo, por supuesto. ¿Qué buscan? ¿Tranquilidad, familia? ¿Qué es lo que buscan acá en este lugar? Y bueno, es lo que nosotros ofrecemos en este lugar, es la tranquilidad, y todos se van encantados con eso, o sea, de decir la tranquilidad que hay, disfrutar del parque. Somos un hotel familiar, pero en realidad vienen más bien parejas, matrimonios mayores y no tanto chicos, o sea, por la infraestructura que tenemos y los servicios que prestamos, pero por lo menos tenemos la clientela, esa que busca la tranquilidad, descansar, desenchufarse y bueno, pasar bien. ¡Gracias! ¡Gracias!